Y la administración Obama anuncia medidas para endurecer las leyes contra la compra y venta de armas de fuego. Pedro Rojas nos amplía. El gobierno del presidente Barack Obama anunció la puesta en marcha de dos acciones ejecutivas para regular la compra de armas de fuego, enfocándose particularmente en limitar el acceso a personas que tengan problemas de salud mental. Una medida que para Martín Garza, quien visitó una tienda de armas en Houston, debe ir de la mano con la protección a la enmienda constitucional que garantiza el porte de armas. Claro. ¿Y quieres que se mantenga así? Yo creo que se mantenga así, por el beneficio de mucha gente. En específico, la primera norma buscaría eliminar ambigüedades en el vocabulario usado en la forma oficial que verifica el FBI para autorizar la venta de armas. Y la segunda, permitiría a instituciones médicas reguladas por privacidad de pacientes suministrar información adicional al gobierno. Para Jim Prudett, quien es propietario de una tienda de venta de armas, el lenguaje del formulario oficial es muy claro. Y quizás la falla está en la falta de aplicación de normas cuando se revisa la información de solicitantes. Creo que todas las reglas y regulaciones existentes en el mundo ya están en esta planilla, siempre y cuando se hagan cumplir. Y yo no sé si eso se está haciendo, destacó, agregando que en muchos casos la aprobación de una solicitud solo dura dos minutos y cuando hay muchas peticiones o el solicitante ha tenido problemas previos, ese periodo puede alargarse hasta por tres días. Por su parte, Alexandra Chase de la organización Moms Demand Action, que busca más regulaciones para la compra y venta de armas, considera que este es un desarrollo positivo. Se trata de una acción que busca captar la información apropiada durante la verificación personal y hace la solicitud más efectiva, expresó, añadiendo que así se puede impedir con más claridad que armas de fuego caigan en manos de individuos que en cualquier momento pueden atentar contra el público. ¡Gracias! ¡Gracias!